Bueno, y una mujer denunció que fue violada, asaltada y golpeada por un supuesto motoconchista. El hecho ocurrió en el municipio de Las Matas, en la provincia de Sánchez Ramírez. Es nuestro compañero Junior Trinidad quien nos presenta los detalles. Vicky Altagracia Merejildo, de 28 años, madre de tres hijos, con un nudo en la garganta, narra ante nuestras cámaras las penurias que vivió. La mujer visitaba a una amiga en la provincia de Sánchez Ramírez. Luego de salir de un centro de diversión, tomó un motor para llegar a la casa. Sin embargo, el hombre la llevó hasta unos matorrales donde abusó de ella. Eso fue entre dos horas que ese delincuente estuvo conmigo en un monte, me violó, me atracó, me dio muchísimo golpe. Y yo temo a que no se haga justicia porque me hizo lesiones que cuando me la ve pueden ser permanentes porque tengo que estarme sequeando el máximo facial de la cara y del seno también. Vicky, quien reside en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, se queja porque la audiencia contra el violador ha sido reenviada cuatro veces en el Palacio de Justicia del municipio Cotuí. Siempre hay un pretexto, yo no duró ni cinco ni diez minutos, ni diez minutos bien en la sala. Y de una vez di que es reenviada. La primera vez di que lo tenía que ver la mediculegista y la psicóloga. La segunda vez su abogado privado lo abandonaron. Familiares y vecinos lamentan el hecho y la lentitud de la justicia. Y el caso de ella yo creo que no debe de vacilar tanto. ¿Por qué? Porque si él está preso, tiene los videos de cuando ella se montó en el motor, que no fue una bola que ella le pidió, de hecho. Él es un motorista y ya le estaba pagando para que la lleve a un sitio. Yo digo que se puede decir que quiero justicia, porque no es verdad que con todo esto que ha pasado, con cuatro casos, que quieran ahora decir que él es loco. Debido a los golpes recibidos mientras fue llevada a los matorrales, Meregildo ha tenido que visitar frecuentemente los médicos, ya que la mayoría de los hematomas están en los senos y la cara. Mañana martes a las dos de la tarde irá la joven por quinta ocasión al Palacio de Justicia de Cotuí para ver si se le puede conocer la medida de coerción al acusado de violarla, secuestrarla, golpearla y asaltarla. En Santo Domingo, República Dominicana, Junior Trinidad, Noticias Telemicro.